buenos días mando este vídeo para pasar la información de que no estoy muerto si estoy grave de salud porque el incidente que tuve es algo muy masivo y me afectó mucho estoy en el hospital nuestro señor de la alta gracia no estoy bien de salud pero no estoy muerto yo me tiene vivo con un propósito y por favor quiero pedir a las personas que están haciendo falsas publicaciones de que estoy muerto que entiendan que tengo familiares conocidos y personas cercanas que se preocupan cada vez que ponen un falso testimonio de dejen de subir a las redes que estoy muerto yo no estoy muerto eso afecta a mis familiares ya los más cercanos por favor